Mira, la gente que no tiene perros entiende más el mensaje, no son los perros, somos nosotros. Yo veo tu show por la filosofía. Este no es un show que habla de perros, sino habla de cómo el humano trata al perro. Sí. Sí, entonces mi meta en mi vida es reconectar al humano a su forma de instinto. ¿Puede ser que los perros a veces más chiquititos son los que más problemas tienen o más histéricos son? Deuróticos. Sí, porque el perro chiquito no toca el piso, el perro chiquito se la pasa arriba aquí. Entonces cuando llega otro perro, empieza a tirar y la gente lo que hace es que se siente mal. Lo excusan al perro, pero cuando es un perro grande le dicen, no, es que ese perro es agresivo. Si yo estuviese en los 70, Teresa, vente para acá. Ven acá, dile, traje a mi perra, obviamente para hacer una nota con cero. Estamos haciendo una nota, Teresa. Acá, qué mía, ¿eh? Estamos educando a los humanos. Sé parte de la manada, Teresita. Oye, entonces la ignorancia que existe lleva a cabo esa forma de reaccionar.